Me dijiste tanto me dijiste que no venía para acá. A mí me atraparon por venir para acá. Saludos. ¡Claro! ¡Claro! ¡No lo hagas! No, no, a mí me crucificaron. Yo lo quiero ver aquí, aquí arriba. Yo quiero la paz. ¿Qué haces tú aquí? No, porque yo voy a venir a traerlo para que haga la paz. Yo quiero que haga la paz. No, yo quiero que haga la paz. No, él tiene que hacer la paz. No, él tiene que hacer la paz. ¡Gracias!